La Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros Conducef emitió una alerta para advertir al público que en lo que va del año ya detectó cuatro grupos de delincuentes que se hacen pasar por igual número de sociedades financieras de objeto múltiple, SOFOMES, y están robando dinero y datos a personas ofreciéndoles créditos. En conferencia de prensa, el presidente de la Conducef, Mario Di Costanzo, explicó que estas empresas falsas y estafadoras se publicitan por Internet usurpando la marca de una sociedad financiera legalmente establecida. Los usuarios los contactan y los estafadores piden comisiones de 500 y 1.500 pesos por adelantado para dar los supuestos créditos e incluso visitan a los clientes. Los delincuentes llegan a presentarse, incluso entrar a casa de los usuarios, expuso Mario Di Costanzo. Las marcas suplantadas son, caso 1, la marca falsa es, tu crédito ya, y se hace pasar como una gestora de la SOFOM legal, pro confianza. Caso D.O.S., la marca falsa es Creditec, y se hace pasar por la SOFOM Creditec. Piden al cliente que depositen una comisión del 10% del crédito en una cuenta bancaria e incluso para simular su seriedad dan el crédito con un cheque falso. Caso 3. Crédito fácil. Suplanta en todo a la marca de igual nombre. Copia la marca. Ofrece créditos vía Facebook Messenger, pide un depósito de 345 pesos, datos personales del cliente y prometen que en dos horas dan el crédito. Esta página ya fue eliminada. Caso 4. La marca falsa es Fondo Financiero de México, y suplanta la SOFOM GNI Financial. También pide el depósito de una comisión para dar el crédito. Hasta el momento la CONDUCEF tiene documentados 15 casos de personas que han caído en esta trampa y no se les puede devolver su dinero. Para evitar que las personas sean defraudadas al solicitar un crédito en una SOFOM, el presidente de CONDUCEF dio recomendaciones, asegúrate que la institución financiera esté registrada ante la CONDUCEF. «No realices ningún pago antes del otorgamiento de un crédito, no entregues documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito si no estás seguro que es una institución financiera», detalló Mario Di Costanzo. A la conferencia de prensa acudieron dos de los directivos de la SOFOM suplantadas quienes aseguraron que ya interpusieron denuncias ante el Ministerio Público por haber detectado algunos casos. Con información de Guadalupe Flores. LLH.